Música En estos momentos se encuentra con nosotros el director regional Mauricio Prieto, a quien le doy la más cordial bienvenida. Delegado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Tardes a la orden. En un gesto de cuidar la ecología, se ha terminado la revisión de cuentas del primer informe de gobierno del mandatario Pellicuarense. De la perspectiva, ha estado en otros momentos también. ¿Cómo ves tú la revisión de cuentas del mandatario Héctor Johnny, allá en la miranda? Bueno, la verdad primero es un objeto para todos los representantes populares. Para recibir cuentas a la gente de los municipios, incluso los propios diputados van a hacer lo propio. Aquí en particular el doctor ha hecho un trabajo dentro de sus posibilidades, él mismo lo ha dicho, ha tocado algunos recursos. Seguramente hace dos cosas más, pero nosotros estamos aquí para apoyarlo. El día de ayer sosteníamos una plática con el alcalde municipal y mencionaba que era importante la coordinación con tu persona. ¿Qué obras se vienen para Panindícuaro o qué compromisos han adquirido por parte del gobierno del estado? Bueno, hay varias obras en proceso ya con el presidente municipal, algunas de ellas ya se están aplicando. La más importante y creo que la que más exige la región de Panindícuaro es el tema de la carretera. Es un tema que la mayor parte de los alcaldes están coordinados, estamos haciendo un trabajo en conjunto para que los recursos que lleguen por parte del gobierno del estado que vamos a aplicar en la carretera sean lo más eficientes posibles. Debo decirles que ellos también se comprometieron a poner una parte de ese recurso para poderlo duplicar si es posible y que la gente tenga la respuesta que necesita, que es reparar la carretera. Mauricio Preto es un actor no solamente conocido por el tema político sino también como empresario. Una de las necesidades o de los temas que más ha quejado a esta región sobre todo es el costo de las gasolinas. ¿Cómo se le puede hacer desde tu conocimiento como empresario para minorar ese costo en la región? Bueno, en realidad es una decisión de los propios gasolineros tener el precio de la gasolina. A raíz de que se aplicó la reforma energética a los gasolineros se les dio la posibilidad de subir o bajar el precio. Efectivamente en esta región, en particular en Zacapu, hace unos días salió a nivel nacional que era la gasolina más cara del país. Yo creo que la gasolina magna que está costando alrededor de 21 pesos, efectivamente la gente le está pegando en el bolsillo. Yo hago votos porque los empresarios gasolineros de esta región pongan un granito de arena y hay que contribuir todos desde nuestra tinchera para que la economía de Michoacán y de esta región esté mejor. ¿Es complicado así trabajar este mal esfuerzo entre el gobierno, el gobierno de Estado, el gobierno de Estado? No, ninguno. La verdad es que todos los alcaldes me han recibido muy bien, no importando el color partidista. Al contrario, hemos estado trabajando, conozco perfectamente la región, conozco a todos los alcaldes y creo que lo más importante es dejar de lado el tema partidista y dar resultados a la gente que es lo que quiere. Bien, amigo Mauricio, como enlace del gobierno del Estado con los municipios, ¿cuáles son esas solicitudes más prioritarias que ellos te expresan para el desarrollo de su municipio? Bueno, una demanda nacional, estatal y por supuesto municipal es el tema de seguridad. Si ustedes se dan cuenta, desde que llegamos a esta jefatura regional, me coordino perfectamente con el coordinador de la policía estatal y que tenga la presencia en todos los municipios. Obviamente es una demanda generalizada, no nomás en Michoacán o en la región, sino en el propio país. Y lo más importante, que es muy recurrente cada vez que voy a un municipio, es el tema de la carretera. Bueno, coordinador, agradecerte que el día de hoy nos has dado este espacio, algo más que agregar para la gente del municipio Palindícuaro y la región que representas. Bueno, agradecerles a ustedes que me dan la oportunidad de platicar y decirle a la gente de esta región que es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra función, no les vamos a fallar, vamos a trabajar duro, es una gran responsabilidad la que tengo y estoy seguro que los compromisos los vamos a cumplir. Muchísimas gracias. Gracias.